Muy buenas a todos, que tal les va? Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, comenzamos por todo lo alto porque bueno, vengo bastante feliz por aquí a mostrarles que ya casi casi termino la mazmorra de supervivencia de Mishka Espero completarle en este video, espero que no sea un fail porque si no quedaría bastante triste Quiero llevarme las células de Mishka, ya solamente me faltan unos cuantos combates y voy a poder crear a mi gatita Mishka Aunque no sé si sea gatita o gatito, pero me suena a Mishka a nombre de gata, no sé ustedes pero a mi me suena a nombre de gata Y también vengo a mostrarles mi as bajo la manga, con quien pienso pasarme esta mazmorra De hecho les había dicho que mañana, o sea el sábado, iba a mostrarles mi as bajo la manga, pero no, los engañé, dije de una buena vez ¿Por qué? ¿Por qué no, Makoto? Venga, que ya quiero pasarme la mazmorra de supervivencia Y sí, venga, me la voy a pasar, voy a intentarlo y mi as bajo la manga es esta, la vieja confiable De hecho algunos de ustedes ya lo sabían, este, lo pusieron por ahí en los comentarios Vi por ahí como tres comentarios que sí adivinaron cuál era mi as bajo la manga Y pues obviamente aquí tenemos a mi Nemesis a nivel 115, que bueno, ya esto ya es otro nivel Miren esas estadísticas, papus, está brutal, tiene 3850 de ataque y ni siquiera es atacante Esta mazmorra, bueno, es que esta mazmorra puede ser lo que ustedes quieran, ya se los he dicho con todos los Nemesis Tienen estadísticas muy, muy chetadas y pueden ponerlas de tanque, pueden ponerlos de atacantes, de velocidad individual, de velocidad grupal Y bueno, en este caso la tengo de velocidad individual y pues mírenla nada más, tiene 50.000 de vida Es prácticamente una tanque, va a aguantar muchísimo, tiene 7.934 de velocidad con sus runas que tiene ahorita puestas Una de nivel 9 y dos de nivel 7 y sin runas tiene 4.346, eso ya casi casi es la velocidad que tienen monstruos a nivel 130 ¿Cómo se quedan? Y bueno, pues ella lo tiene a nivel 115 Así que bueno, voy a intentar conseguir también células elementales mañana en la mazmorra de Elvira Para poder rankearla a nivel 120, ya si tengo al nivel 120 esta Nemesis yo ya lo firmaba Porque voy a tener al 120 a Nadiel, voy a tener al 120 a Estalum y pues mis otros Nemesis que ya tengo al nivel 130 Yo creo que está bastante bien por ahorita y pues ya después voy a irlo subiendo a nivel 130 Tal vez la vieja confiable sea la primera antes que Nadiel en subir a nivel 130 o no sé, ya lo veremos Pero voy a conseguir bastantes células elementales en la mazmorra de la Warmaster Y también la voy a rankear a la Warmaster Elvira Por lo menos a nivel 115 creo que sí llega, tal vez con suerte a nivel 120 y ya voy a ser muy feliz Aunque yo no sé por qué ahora voy a tener tantos monstruos de luz Pero bueno, es que Makoto es glorioso, es un ser de luz Por eso se rodea de puras angelitas Y bueno, en este caso también les muestro las habilidades que aprendió a nivel 115 Sería destino aceptado, esta técnica se la dejé porque creo que es bastante buena De hecho hace counter contra Elvira Provoca mucho daño especial a todos los enemigos Y les elimina los efectos de estado positivos que tengan Y les aplica ceguera y reducción de daño Con esto es muy molesta Loom, esto de la ceguera y la reducción de daño Tenemos grito de líder, discurso marcial que creo que estas técnicas ya las habíamos visto Y también le puse silencio, estoy hablando Que esta técnica no la habían visto tampoco Y pues sería de categoría creo que del 110 A nivel 110 la aprende Y bueno pues esta técnica lo que hace es que noquea a todos los enemigos Y también les provoca muchísimo daño por magia Tenía otra técnica similar pero era del 50% Y que aprende antes de nivel 100 creo Esa técnica Y pues se la cambié por esta porque es mucho mejor Y bueno, yo creo que eso sería todo Ya quiero mostrarles, ya quiero ver si podemos pasarnos esta mazmorra Así que vamos allá Quiero ver si podemos completarla Que yo creo que sí Porque hasta ahorita no he tenido ningún problema Al irme la pasando Espero que ustedes tampoco Tampoco hayan tenido ningún problema en esta mazmorra Porque pues es bastante genial poder conseguir aquí a Mishka Está potenciada Es un nuevo monstruo Me gusta su diseño Y pues les deseo mucha suerte a todos ustedes A ver venga Vamos allá Con mi equipo Del viejo confiable La vieja confiable Y también tenemos a la calabrita sexy Alias la reina blanca Por ahorita Porque esto ya se los había dicho Pero cuando llegue Mi loom al 130 Le voy a poner Reina blanca a ella Y le voy a poner calabrita sexy Ademais Y bueno, por aquí Fuerzas del más allá Le damos fuerza a Invar Y que Invar Destroce aquí todo lo que pueda Venga, se puede Se puede Ahí está Los reventamos Segamos de por ahí A Liu Calibre Y por aquí podemos utilizar Discurso Marcial Para darles potencia extra Y también precisión En este caso doble de daño Y con esto es más que suficiente Hasta mi calabrita sexy Se carga estas cosas Le quito 29 mil ¿Cómo se quedan? Y más aparte le puse también Efectos negativos Por ahí posesión Así que este combate Muy muy fácil Ya solamente nos quedan 5 Así que Bueno Mazmorra completada Por así decirlo Bueno, me estoy viniendo arriba Me estoy viniendo muy arriba Y a la mera hora Estoy viendo venir Que le toca un especial Al oponente Y me revienta a todos Aunque tengo aquí Con la vieja confiable Tengo aquí Con la vieja confiable Póxima de Uriel Con la cual puede revivir Ella una vez Así que no sé Es como una salvaguarda Con ella Que de hecho es mi monstruo Más débil Por aquí 115 Y bueno En este caso tenemos A Varuna Ya son monstruos A nivel 100 Y pues estuvo facilita La mazmorra No les voy a decir que no Pero pues yo sé Que es complicada Para los de niveles Intermedios y bajos Espero que ustedes De hecho déjenmelo Aquí abajo en los comentarios Déjenme su feedback Si ustedes pudieron Completar esta mazmorra Se les hizo fácil Se les hizo difícil Pudieron en primera Entrar a la mazmorra Consiguieron la llave Tuvieron que comprarla No sé Todo eso Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Lo que ustedes quieran Ya saben que yo siempre los leo Y bueno Venga Vamos a darle luchar Y por aquí Fuerzas del más allá De nuevo Es el mejor combo Que tengo aquí Con la calabrita sexy Y es como yo me paso Esta mazmorra De supervivencia de luz Me paso La mazmorra De supervivencia Nemesis Me paso La mazmorra Este Bueno no La de supervivencia Nemesis no La de nemesis De luz Me la paso así Con este equipo Me la paso también La de la guardmaster Me la voy a pasar así Y bueno pues Creo que está bastante genial Aquí con el viejo confiable Que de hecho Muchos de ustedes A veces me preguntan Makoto Que general Me recomiendas comprar Pues yo antes Antes hace un año Digamos O más de un año Yo les recomendaría Tetis Porque Tetis Era de las mejores O la mejor general La mejor opción Para que compraran Primero Tu primer general Tenía que ser Tetis Pero ahorita ya cambiaron Las cosas Y ahorita los generales Como que no son La gran cosa En este caso Los dos mejores generales Que existen Sería Atum Y Inbar Así que bueno Ambos son brutales Porque tienen muy buenas Estadísticas También tienen Buenas técnicas Te sirven para Prácticamente cualquier cosa Así que bueno Y las reliquias que tienen También te sirven muchísimo Así que ahí están Mis recomendaciones Y por aquí de nuevo Discurso marcial Y ya está Adiós a este Guardaespaldas de alces Tan chaparro y feo Como el general Bueno 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 Me va a aguantar aquí Me aguantó ahí un poquito Pero no va a aguantar Unas alas aturdidoras Ahí está 52 mil Que le quito Bueno Aquí por lo menos Me aguantaron un poquito más Los enemigos Y eso ya no me está gustando Quiero pasarme esta mazmorra Que digan Guau Makoto Ni sudaste Pero bueno A ver Nos llevamos también Lo máximo que podemos Aquí 40 mil de oro Que bueno Que ruletas pusieron Las mejores ruletas del mundo Con oro Pero no me voy a quejar Porque en la mazmorra Desprovivencia de Igneus De hecho Creo que también pusieron Mazmorras de oro Digo mazmorras Pusieron Ruletas de oro Así que Tampoco me voy a quejar Al respecto Y por aquí Cabinfish Nivel 100 Con bastante velocidad 6667 Bueno eso está un poquito Macabro Y por aquí Mi calabrita sexy Tiene 10 mil Bueno pues es que Tenemos demasiada velocidad Igual mi vieja confiable Debe de estar bastante veloz Y aquí les demuestro Lo brutal que es un némesis En comparación con otro monstruo Normal del juego Porque miren Mi némesis A nivel 115 Tiene 50 mil De vida 50 mil Oigan esto 50 mil Y mi calabrita sexy Tiene solamente 44 mil A nivel 130 Esto está brutal A poco no Y Inbar Que es uno de los Este Generales que tienen Más vida A nivel 130 De hecho El y Atom Serían los que tienen Más vida A nivel 130 Y tal vez Alces Bueno no estoy muy seguro De ello Pero tiene 52 mil A nivel 130 Y Lume A nivel 115 Ya tiene 50 mil Madre mía Eso es demasiado Y por aquí se viene Fuerzas del más allá De nuevo Y si me logro cargar A Cabinfish Pues ya Somos muy felices Y a Tetis P También Verdad Perfecto Bueno acertamos En todos Está como que Bastante asertivo Hoy el General Inbar Ahorita en los combates Que estaba haciendo Antes de grabar Este me estaban Fallando más De hecho creo que Hasta me voy a curar Me voy a dar el lujo Venga vamos a curarnos Un poquito con grito De líder Porque bueno Siento que tenemos Ganado este combate Verdad Se viene por aquí Una luz que corrompe Y a su casa Ahí está Y bueno pues Así nos fuimos Completando Esta mazmorra De supervivencia Me encanta Me encantó Esta mazmorra De supervivencia Y ojo con esto Esto no es verídico Al 100% Pero se los comento Así como un rumor Dicen que van a sacar Más morras De supervivencia De todos los elementos Empezaron con la de fuego Con Ignius Y pues ahorita Tocó la de luz Con Mishka Y así van a ir sacando De todos los elementos Así que bueno Pues no está tan mal Me gusta esta clase De formato Por así decirlo De eventos Aunque He de decirles Que me siento un poquito mal Por los de nivel bajo Esto siempre Yo siempre me pongo De su lado Y sinceramente Los de nivel bajo Nivel intermedio Tal vez se les complique Toda esta clase de cosas Tal vez esta clase De mazmorras En este caso Como les digo No estuvo tan difícil Pero la de Ignius Creo que si estuvo Más difícil Aunque ahí si dieron Una reliquia De diamante guapota Así que por eso Yo creo que la pusieron Más complicada aún Así que bueno Ojalá Todos hayan podido Conseguir a su Mishka En este evento Y si no También tienen por ahí Los cofrecitos de Mishka Las células Que cuestan gemas Que no cuesta dinero real Las que cuestan gemas Para que la puedan conseguir A su gatita O gatito Lo que sea Es que yo sigo Diciendo que es gatita A ver por aquí A las cegadoras Y listo Nos cargamos prácticamente A todos Sobrevive Flirty Porque Flirty Por si no lo sabían Es uno de los mejores Legendarios que existen No, la verdad No, la verdad es que no No me lo crean Pero bueno Sobrevivió Porque es un crack Y bueno Por aquí llegamos Noqueamos Y la luz que corrompe Ahí está Y no le entró nada Bueno, sí Goteo de energía Por un momento Pensé que no le había entrado Ninguno de los dos Efectos negativos Giramos la ruleta Y aquí otro problema Que está habiendo En las mazmorras De supervivencia Desde que las No sé Arreglaron Entre comillas Este Es que ahora Si se te va la conexión Aquí en medio De un combate De supervivencia Pues pierdes a tus monstruos Y tienes que comprobarle A Social Point Que te pasó un error O sea Si tú quieres reclamar La Social Point Y que te den las células O que te reivan Tus monstruos O no sé Tienes que comprobarles Que de verdad Se te fue Se te fue la conexión Así que de hecho Yo les recomendaría Que grabaran sus partidas Aquí en las mazmorras De supervivencia Si pueden grabarlas Grábenlas para que Si les ocurre algún error De conexión O algo así Tengan pruebas Para mandárselas A Social Point Y que les den las células Así que bueno Venga Vamos Semi último combate Y aquí Igual monstruos A nivel 100 Facilito Facilita esta mazmorra Me gustó Venga Armadura de Atum Por aquí con Milum Y Callado de Atlantis Bueno es que estamos Super chetados Tenemos aquí Un poquito de todo Reliquias de diamante Némesis Monstruos al 130 Que más podemos pedir A ver A las cegadoras Ahí está Más aparte ahorita Que no me está fallando Inbar casi casi Para nada Bueno es decirlo Y ahorita me va a empezar A fallar ¿Verdad? Pero para que eso no ocurra Tenemos aquí su hermana Con su hermana Le damos precisión Y ya está Inbar no tiene por qué fallar Ni tampoco la calabrita sexy Aunque este sonso Ahorita estoy viendo Que tiene mucha Mucha vida Bueno ahí está Le ponemos pesadillas Otra vez armadura reforzada Que pesado es Asalto asombroso Pero con esto Le quitamos 50 mil Y lo noqueamos Por favor Se me va a poner al brinco Un Un giro y Venga Giramos la ruleta Y esto ya casi casi está ¿Cuántos niveles nos quedan? Me queda solamente un nivel Y estoy viendo Que se me va la conexión Cada vez que la ruleta Se me queda así pillada Siento algo aquí en el pecho Que me va a dar algo Porque si se me va la conexión aquí Va a ser muy triste Y más en un video Se imaginan que aquí se me quedara En el último combate Bueno Último combate 20 células de Mishka Que se vienen para la casa Y pues aquí tenemos Precisamente Que enfrentarnos Contra Mishka Que está potenciada Bueno Con un montón de vida 117 mil de vida Que tiene Por aquí tiene un equipo De atacantes Por así decirlo Atacantes con vida Madre mía Que equipo tiene aquí Social Point Para amolarnos El último combate Y a nivel 105 Bueno Creo que no va a poder hacer De todas maneras Mucho contra nosotros Pero tal vez sí Aunque atacamos Un montón de veces Antes que ellos Así que bueno Vamos a utilizar por aquí Fuerzas del más allá Misma estrategia Y tal vez aquí me centre En En solamente uno No A las cegadoras Y ya está Ahí está Cegamos a uno Y al otro no A Mishka no Porque es un crack O una crack Y por aquí Podemos noquearlos ¿No? Venga Vamos allá Silencio Estamos hablando Se viene Bueno Mishka está intratable Esto no me gusta Mishka se quiere pasar De lista A ver Mishka Por favor No me vengas Con tonterías La luz que corrompe A ver que le entra Perfecto Ahí está El noqueo Todo guapote Por un momento Me empezaba a dar miedo Aquí se vienen Las alas aturdidoras Y Mishka me pintaba Más para ser un monstruo De oscuridad ¿Verdad? Pero al final Resultó ser también Un monstruo de luz Ahí en el inframundo Y por aquí Venga Vamos a utilizar Alas aturdidoras Ahí está Aunque creo que Lo tenía que haber guardado Sí Tenía que haberlo guardado Porque ahorita voy a darme Este Doble de daño Y precisión Simplemente ya Para terminar Este combate Y listo Ganamos La mazmorra De supervivencia De Mishka Lo cual Pues no estuvo Tampoco tan difícil Se me hizo Más complicada La mazmorra De De Ignius Tal vez porque No tenía monstruos Así tan Tan buenos Como en este caso Que tengo a la calabrita sexy Donde doy turno extra Y listo A su casa Casi todos Destino aceptado Por aquí Se viene Se viene Ahí está Le ponemos ceguera Perfecto Y disminución de daño Por aquí La luz interior Y nos vamos a tener Vamos a tener Mucha potencia Con Invar Ojo con esto Tenemos potenciador De daño Y doble de daño Así que Ya está Ganamos este combate Casi casi Si o si No Pues si Es que miren nada más O 95 mil Que le quito Perfecto Y ganamos Ahora si Venga por favor Que en la última ruleta Nos hayan puesto Reliquias de diamante ¿Se imaginan? Una ruleta Con puras reliquias De diamante Aquí Eso sería sorprendente Eso si Ponla para navidad Una ruletita así Sería genial Sería un muy buen Regalo de navidad Y bueno Pues ahí está Completada La mazmorra De supervivencia De Mishka Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben Si les gustó Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad se los agradezco muchísimo Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao